Hola y bienvenido, en este nuevo curso vamos a aprender a desarrollar plugins con Laravel Filament. La idea es aprender desde cero a crear nuestros propios plugins para poder instalarlos a través de nuestro sistema de archivos o de repositorios privados de nuestra propiedad. Nosotros vamos a desarrollar este plugin, Logs de Autenticación. La idea es que cada vez que un usuario inicie sesión en nuestra aplicación, en nuestro panel, un log se registre y se añada un nuevo registro a la tabla que vamos a generar. Si accedemos y vamos a Logs de Autenticación podemos ver que ahora tenemos tres registros. Cada vez que un usuario inicie sesión vamos a tener un nuevo registro en una tabla que nosotros vamos a añadir en nuestro paquete. La idea de este curso es que aprendas a desarrollar funcionalidades independientes como campos, widgets, resources, páginas, lo que sea, para que puedas utilizarlo o mejor dicho reutilizarlo en todos tus proyectos. En lugar de tener que estar desarrollando funcionalidades en tu equipo que luego vas a poder copiar y pegar lo desarrollamos en forma de plugin y luego si tenemos que actualizar algo actualizamos el código base hacemos el update de la dependencia y ya tendríamos todos nuestros proyectos actualizados. Bien, así que esto es lo que vamos a estar desarrollando. Vamos a partir desde cero con un proyecto de Laravel Finament con un panel simplemente. Vamos a desarrollar nuestro paquete de forma completa. Una vez lo tengamos desarrollado vamos a ver cómo instalarlo a través del sistema de archivos en nuestro proyecto utilizando Composer y luego vamos a ver cómo crear un repositorio privado en GitHub y cómo hacer la instalación de este paquete en un repositorio privado en nuestro proyecto. Al finalizar tendrás lo que estás viendo en pantalla. La posibilidad de añadir load autenticación a cualquier proyecto de Filament simplemente por ejecutar Composer Required y el nombre del proyecto que le haya dado en tu repositorio. Así que nada, si te interesa recuerda que seguimos trabajando en la ruta del Laravel Filament ya tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con este que publicamos hoy 7 cursos publicados aparte del del Lightwire que está en constante desarrollo y la idea de este último curso es seguir desarrollando más casos de uso. Ahora empezamos con un resource para logs pero podemos seguir con roles, con permisos, con widgets, con campos, con columnas con cualquier cosa que podamos necesitar. Si te interesa házmelo saber, déjame un comentario en el curso y seguiremos trabajando para añadir más casos de uso. Un saludo.